Dos minutos, poquito, ¿eh? Saca Pozzarric. Perdón, 48. Ah. Arriba para Castillón. Busca algo más, saldo simple, quiere rematarlo, mano a mano, va a salir de Gamonte, va a Castillón, le hizo bien, ahí está el pelotazo. Por atrás llega Chávez, ¡gol! 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 Negro el once, pero qué jugada de Castillón y por atrás venía como una tromba, de remetida. Tiburón dos, Aldo Sibi dos, Chávez otra vez. Gran mérito de Castillón en esta jugada, para elaborar en esta acción. ¿Cómo pasó? Gambeteó. Y tiró allí al centro para que Chávez, en una noche inspiradísima, ponga el 2 a 0. Resultado impensado. Ni el más pesimista de los piratas, ni el más optimista de los tiburones, hubiesen pensado que a tres minutos del final, esto esté 2 a 0.